Luego de los trabajos hechos por la afectación de esta ruta debido a la influencia del huracán Eta, ahora los funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad realizan obras de canalización de aguas pluviales entre las juntas de Pacuar y Mollejones aquí en Pérez Celedón. El alcantarillado perpendicular nuevo, que tiene una mayor capacidad, suma la construcción e impermeabilización de las cunetas y demás elementos para encauzar estas aguas llovidas, alejándolas y resguardando a la vez el activo vial. Estas labores se realizan en horario diurno desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, si el clima así lo permite. Conavi invierte en estas mejoras viales 10.7 millones de colones. Por seguridad de equipo y materiales, así como el de cuadrillas de trabajo y los mismos usuarios, se elabora con un paso regulado, debidamente señalizado. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Conavi, encargada de las obras, solicita a vecinos y usuarios la precaución al manejar en presencia de trabajos. La Gerencia de Vías y Puentes del Conavi, encargada de las obras,